2013 para todos los cabrones, mamones y huevones QoLine, RR Seguimos por las calles de este pueblo dando guerra Hasta el ojo de birra, de whisky o de ginebra Hace un frío de cojones en lo que tiene la sierra Aquí nadie va armado, solo hay palos y piedras En el Zulo, QoLine, seguimos creando letras Luchando por lo nuestro que hoy por hoy es lo que queda Que no se pierdan las costumbres y que rule esa cerveza Mario Kart, Street Fighter, reventamos las cabezas Poco a poco nuestras letras se acercan a vosotros Poco a poco mi cipote se acerca a vuestros rostros No fumamos costo, aquí cogollos como monstruos Sonando en bases sucias, comendo los calostros Rimando por lugares, a orillas del manzanares Con mi púos al acecho, entre esos matorrales Siente el miedo, llora y ponte unos pañales Púo line te trae las rimas oscuras a palés Nos verás por las tarimas de garitos underground Y si no bebiendo birra y fumando en cualquier lao Repartiendo hardcore rap de colme a lanzarote Hoy estoy fluido, como mi semen en tu escote Pepito de zocatos, secuaces del diablo Soltando por la boca más mierdas que en un establo Tus oídos y tu bafle van sufriendo mi tormento No intentéis matarme porque yo ya nací muerto Sigue pasando el tiempo y la vida nunca para Seguimos sin un duro, pero duro como polla bravas Púo line, en colme nardando la talla Rapacer de la noche, comienza la batalla Perdidos en la oscuridad, ocultos tras el viento Detrás de tu cabeza, provocándote el tormento Director de la calle, aquí no contamos cuentos Ponte a cuatro patas y prepara un buen ungüento Demasiados años de ventaja nos separan Seguimos dando guerra, tú y tu gente no nos paran Seguimos en el podio, 2013 hardcore Amantes de lo bruto, de estos popos de infarto Púo line records, el sótano de vacios Este estudio es un zulo, que apesta a varios A Whisky del barato y a Vino del segundo Le tenemos de vecinos sus tirajas, yo me oído Un día más y otra vez que te agarrafa Este hígado es de acero, no de cualquier vitrafa A pesar de todo esto, controlamos el directo por el norte de Madrid De los caritos más selectos Rulando por el Hood, siempre veo las mil pascaras En la taberna del Bolinga, cada sábado de parra A ver dónde te agarras, vienen curvas, paso en barra Con un boco que te gine a menos mal que pepa agarra 30 cerdos a la espalda y la cabeza alocada Necesito cambiar vida por una más relajada De momento dejo prima, pero solo destilada Ratos docio en el pantano, como son ahí nada 2010 está en la saga, BLR te lo tragas 2012 acto expanding, un poco lo cajas Un poco directo por ser vagos, a causa de los tramos Nuevo álbum en la street, lo acto para vagos BLR 2013, otro año más que crece Este grupo sigue hardcore, lo admite gilipollece Suena crudo, pega fuerte, como un capture de peyote Seguimos representando, haremos que el micro explote Apartando cada espina que intenta que esto no avance Apartando hijos de puta, nuestros tilos dejan trance Nunca nos daréis alcance, os sacamos gran ventaja Este trío es el machete que en tu coña hace una raja Traemos estas rimas con voz al pos y te muerden Los colmillos afilados y en la lengua el nuevo germen Sin miedo a lo que ocurra con mis búhos Voy de frente, rubionete, alto voltaje Por mi cuerpo la corriente Con un vuelo sigiloso, búho, la invigila el barrio Si te pasas de la raya, vamos a ser tu calvario Puro hardcore rap diario, sobre todo en escenario Somos ese martes 13 que da miedo al calendario Siempre con paso firme hasta en arenas movedizas Nuestras garras afiladas en segundos te harán trizas Capaces de romperos el cuello a picotazos Seguimos dando guerra, activando vuestros balazos Somos tres grandes problemas sin ninguna solución Rapinias de la noche que actúan sin compasión Ojito a este tridente con mentalidad mezquina Esto es búho line, pura conexión divina En el nido marihuana, birra fría y rap eterno Nuestro culo hoy por hoy es la antesala del infierno Con el Dusty y el Pepito reventando los baremos Una puta vez más, demostrando que podemos Tramamos nuevos planes que verás en un futuro Cuando sea nuestra presa y lo veas todo oscuro Haceros a la idea, aceptarlos lo que hay Las cosas bien claritas y el rap en búho line ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!